ahora también nos podéis seguir en twitter y no olvidéis de suscribirse al canal para que no os perdáis más vídeos y darle a me gusta si os ha gustado hola qué tal bienvenidos una vez más a la tercera parte de esta serie de vídeos dedicados a configurar un servidor casero en esta ocasión vamos a instalar y administrar el servicio samba en nuestro free bsd samba es una implementación libre del protocolo de archivos compartidos en la red de microsoft windows para sistemas y unis y su propósito es de ofrecer servicios o integrarse como cliente de redes de windows y así poder compartir recursos entre distintos sistemas operativos mediante el uso de este protocolo las máquinas y unis pueden ingresar a redes de microsoft o mostrarse como servidor y ofrecer una serie de servicios que vamos a detallar a continuación podemos compartir archivos independientemente del sistema operativo que estemos usando ya sea windows geneulinus bsd o cualquier derivado de unis o también podemos compartir impresoras que estén conectadas a nuestra red también proporcionan un listado de clientes que se encuentren conectados a nuestra lan realizar verificaciones de clientes a través de autenticación o también proporcionar un servidor de resolución de nombres winds winds son las siglas de windows internet name server o servidor de nombres de windows que mantiene una relación de máquinas que asocia su dirección ip con su nombre net bios para localizar a otra máquina que esté conectada a nuestra red lan el servidor samba incluye dos demonios fundamentales para proporcionar los recursos compartidos a sus clientes que se encuentran en la red el demonio smbd que principalmente se va a encargar de compartir archivos e impresoras además de ofrecernos verificación y autorización para el acceso de clientes y el demonio nmbd que nos va a permitir buscar y visualizar equipos a través de wings en este vídeo tutorial veremos cómo podemos configurar samba en freebsd para compartir archivos desde diferentes máquinas que estén conectadas a nuestra red de área local o lan y para ello voy a acceder por ssh a nuestro servidor casero os dejo un enlace en la parte superior de la pantalla por si no han visto el vídeo donde configuramos ssh en freebsd una vez conectado a nuestro servidor vamos a loguearnos como root para instalar el paquete llamado samba y para ello actualizó la base de datos con pkg update y hacemos una búsqueda de paquetes con nombre samba para que nos muestre todas las coincidencias observamos que tenemos disponible dos versiones así que voy a instalar la última versión con el comando pkg install samba 4 1 3 una vez que se ha instalado podemos ver en la salida de la instalación que el archivo de configuración se encuentra en usr local etc smb 4.com además de la ruta de otros archivos como los log a continuación listaremos los servicios relacionados con samba con el comando service guión l filtrando la salida con la palabra samba y nos fijamos que existe el servicio llamado samba guión bajo server vamos a activarlo con el comando sys rc samba guión bajo server guión enable igual a yes esto nos va a permitir iniciar los demonios de samba y además se van a arrancar cuando reiniciemos el servidor después editamos el archivo smb 4.com ubicado en usr local etc podemos observar que no existe este fichero por defecto así que vamos a configurarlo paso a paso el archivo de configuración de samba es un fichero en texto plano y se divide por secciones que comienzan por un hombre entre corchetes una sección va a contener en su interior una serie de opciones o pares de clave valor separados por un signo igual que nos va a permitir configurar el acceso de cada sección y se preguntaréis para qué sirven las secciones pues una sección representa un recurso compartido en el servidor samba la sección global es quizá la más especial porque va a contener opciones que se van a aplicar a todo el servicio y no al recurso en particular es decir va a definir el comportamiento por defecto y las demás secciones se verán afectada por esta sección excepto si sobre escribimos sus opciones en otra sección vamos a comenzar configurando la sección global introducimos la clave word grow seguido del signo igual y un nombre de un grupo de trabajo por ejemplo el valor de word grow que es el grupo de trabajo por defecto de los sistemas windows seguimos con server string igual y el valor por ejemplo de main server este valor es un comentario que aparecerá en la conexión la clave net bio name nos permite asignar un nombre net bio por el cual es conocido el servidor samba es decir es el nombre que nos aparecerá en un cliente samba para establecer una conexión voy a poner por ejemplo main server en mayúsculas con security igual a user le indicamos que para que un cliente se conecte a un usuario registrado nos va a solicitar un nombre de usuario y clave válidos podemos deshabilitar el uso compartido de las impresoras con la clave load printers seguido del valor de no y hacemos lo mismo con la clave printable brosable lo vamos a dejar en yes que nos va a permitir navegar por el directorio home y también write table para que el cliente de samba pueda escribir datos en la carpeta la clave max log size nos permite establecer un tamaño máximo en kilobytes del fichero de registro que mantiene samba así que le vamos a asignar 50 kilobytes para no comprometer la disponibilidad del espacio en nuestro disco that time establece el número de minutos que samba va a esperar a un cliente inactivo antes de cerrar su sesión le vamos a asignar el valor de 10 minutos create más define los permisos que va a utilizar en el momento de crear un archivo voy a utilizar el valor de 0 7 5 5 y lo mismo vamos a hacer confort create mode que garantiza que estos bits especificados por los permisos sean siempre aplicados también hacemos lo propio con un directory más y for directory mode para los permisos que va a utilizar samba en el momento de crear un directorio la clave map to west con el valor de bad user nos va a asignar un usuario invitado en caso de introducir un usuario incorrecto y win support en yes va a permitir que samba actúe como servidor wins una vez que hemos terminado de configurar la sección global podemos crear nuevas secciones por ejemplo my cloud y le podemos asignar a paz el valor de la ruta del directorio home del usuario public indica si el recurso va a ser visible o no si le asignamos el valor de no sólo será visible para los usuarios autentificados la clave west ok y el valor de no va a requerir de una contraseña para acceder a los recursos de esta cuenta y el invitado no tendrá privilegios para conectarse a este recurso por último valid user permite definir usuarios que van a poder iniciar sesión en este servicio en este caso voy a utilizar mi usuario my cloud para que sólo él pueda acceder a este recurso para terminar vamos a crear otra sección llamada public con esto lo que quiero conseguir es que cualquier usuario pueda leer el contenido de los archivos y carpetas que estén ubicado dentro del usuario my cloud pero sin permisos para escribir y para ello creamos una nueva sección por ejemplo podemos llamarle public y dentro le indicamos las siguientes opciones en primer lugar la ruta en home y el usuario my cloud después le decimos que el acceso sea público y que nos permite escribir y navegar aunque no va a ser posible escribir dentro de la carpeta my cloud pero veremos cómo podemos hacerlo para crear una carpeta específica donde sí que vamos a poder crear nuevos archivos y carpetas guardamos los cambios y a continuación vamos a agregar el usuario my cloud y su clave en la base de datos de usuarios de samba esto es necesario para que samba pueda gestionar los nuevos usuarios y guardar relación con sus claves de acceso donde aplica sus propios algoritmos hash y esto lo hacemos con el comando pdb edit guión a seguido del usuario voy a introducir mi usuario my cloud a continuación vamos a utilizar el comando t spar que nos va a comprobar si existe algún error de sintaxis en el archivo smb 4.com bueno pues hemos visto que nos informa de un error en la opción valid user y es que se escribe users en plural así que volvemos a editar el archivo smb 4.com y lo modificamos guardamos de nuevo los cambios y volvemos a ejecutar el archivo t spar y ahora no muestra ningún error en la salida vamos a levantar el servicio samba con el comando service samba guión bajo server estar y vemos que ha iniciado los dos demonios que indicábamos al principio vamos a probar el servicio a través del explorador de archivos de macos x llamado finder pinchamos en red y como podemos observar aparece el icono del servicio samba llamado main server que es el nombre que le habíamos asignado en sus opciones lo pinchamos y nos aparece dos iconos que representa a las secciones que habíamos configurado en el archivo de configuración smb 4.com en la parte superior vemos que nos indica que estamos conectado como invitado y si accedemos a public podemos navegar por todos los ficheros que incluye la carpeta my cloud pero no podemos crear ni modificar ningún archivo o directorio vamos a hacer la prueba de intentar borrar un archivo y vemos que nos informa de que no se puede completar la operación porque no disponemos de permisos así que está funcionando como queremos vamos a retroceder y nos conectamos como usuario registrado pinchando en la opción conectar como situado en la parte superior derecha introducimos nuestro usuario y contraseña y ahora nos aparece conectado como usuario my cloud si accedemos a la sección my cloud podemos comprobar como ahora sí que tenemos permisos para borrar el archivo si lo que queremos es que el usuario invitado tenga una carpeta donde pueda crear contenido y compartirlo con otros invitados creamos una carpeta en la ruta home my cloud llamada por ejemplo charred y le asignamos el propietario y el grupo navari a esta carpeta con el comando chan guión r navari dos puntos navari charred accedemos de nuevo al explorador y confirmamos que estamos como usuario invitado accedemos a public y pinchamos en la carpeta que hemos creado llamado charred ahora arrastramos un archivo y vemos que podemos copiar contenido es decir crear un archivo y además también nos permite eliminarlo bueno pues hemos conseguido instalar configurar y levantar el servicio samba y además guardar contenido como usuario invitado espero que le haya gustado este tutorial esto es todo hasta la próxima y con esto damos por concluido este vídeo si os ha gustado no olvidéis darle a me gusta suscribiros al canal y activar la campanita que aparece cerca de la suscripción para que no te pierdas más vídeos sin más desde el canal era y unis os esperamos en el próximo vídeo tutorial